Hoy repasaremos algo básico de álgebra que es esencial en la mayoría de las materias de ingeniería. Hola, mi nombre es Wilfred Ibarra y bienvenidos a un nuevo video. Hoy repasaremos lo más básico que necesitaremos en ingeniería, como lo son igualdades, ecuaciones y despejes. Primero hablaremos sobre las igualdades. Estas son aquellas en las que lo que está del lado derecho del signo es igual a lo que está del lado izquierdo. Por ejemplo, 5 más 3 igual a 8. Ahora, una ecuación es una igualdad en la cual nos falta un número para que se pueda cumplir. Generalmente, este número desconocido se escribe como x y nos referimos a él como la incógnita. Un ejemplo muy sencillo es la siguiente ecuación, x más 10 igual a 14. Aquí necesitamos conocer el valor que debe tener la incógnita para que se cumpla con la igualdad. Este ejemplo es muy fácil y decimos que x debe ser igual a 4, dado que haciendo esto es la única manera que se puede cumplir la igualdad. Pero existen ecuaciones más complejas en donde encontrar el valor de la incógnita no es tan sencillo y es por eso que debemos tener un procedimiento que nos permite encontrar x en cualquier situación. A este procedimiento lo denominamos despejar y consiste en hacer que de un lado de la igualdad solo tengamos x y así obtendremos su valor. Pero ¿cómo logramos dejar solo la incógnita de un lado de la igualdad? Esto se hace mediante sumas, restas, multiplicaciones o divisiones a toda la ecuación, de tal forma que eliminemos todo lo que acompaña a x. Como se pudo observar cuando despejamos la ecuación de arriba, cambiamos el signo del número 10 y ahora voy a explicar por qué. Debemos pensar en la ecuación como una balanza. Lo que hay de un lado es igual a lo que hay del otro lado y eso mantiene la igualdad. Por lo tanto, si nosotros agregamos algo de un lado de la balanza, de la ecuación, tenemos que agregar eso mismo del otro lado para mantener el balance. Por ejemplo, si agregamos 5 del lado izquierdo, tenemos que agregar 5 del lado derecho y así todo permanece igual. De seguro, todo esto que acabamos de explicar quedará más claro con un par de ejemplos. Aquí comenzaremos con uno que es bastante sencillo, mientras que el segundo es un poco más complejo. Aquí tenemos x menos 14 igual a 4. Observamos que para poder dejar sola a la incógnita, tenemos que quitar el 14 que está restando. Lo que debemos de hacer es sumar 14 para poder hacer esa eliminación, pero hay que recordar que para mantener la igualdad, tenemos que sumar esos mismos 14 del otro lado. Así, del lado izquierdo, tenemos menos 14 más 14 es 0 y se eliminan. Con esto, del lado izquierdo solo nos queda x, que era el objetivo, mientras que del lado derecho tenemos 4 más 14, que es igual a 18, por lo que decimos que x es igual a 18. Podemos verificar este resultado al sustituir el valor que hemos obtenido para x en la ecuación original. Teníamos que x menos 14 es igual a 4, sabemos que x es igual a 18 y vemos que 18 menos 14 es igual a 4, lo cual es correcto. Hagamos ahora un problema un poco más difícil. Tomemos la ecuación 3x más 4x menos 4 igual a 10 más 7. Antes de continuar, hay que decir que las incógnitas también se pueden sumar, restar, multiplicar o dividir con el fin de agruparlas entre ellas, siempre y cuando estemos hablando de la misma incógnita, aunque aquí nada más tenemos una a la que hemos denominado x. Lo primero que debemos hacer es realizar las operaciones que podamos. Por ejemplo, realizar la suma de 10 más 7, que es igual a 17. También podemos sumar las x. En este ejemplo tenemos 3x más 4x, que es igual a 7x. Esta ecuación ya se ve muy similar a la que acabamos de resolver. Sumamos 4 a ambos lados de la igualdad para poder eliminar el menos 4, y así despejar el 7x. Realizamos la suma de 17 más 4, que es igual a 21. Y para poder quitar el 7 que acompaña a la incógnita, debemos dividir entre 7. Dado que 7 entre 7 es 1, pero hay que recordar que no solo lo hacemos del lado izquierdo, también lo debemos hacer del lado derecho. Esto nos da como resultado que x es igual a 3. Para comprobar nuestro resultado, debemos de sustituir x igual a 3 en la ecuación original. Haciendo esto, la ecuación nos queda de la siguiente manera. 9 más 12 menos 4 igual a 17. Y al resolver, nos damos cuenta de que efectivamente lo que tenemos del lado izquierdo es igual a lo que tenemos del lado derecho. Como hemos observado, los despejes son bastante sencillos cuando se realizan paso a paso. Con práctica y experiencia, podemos agilizar el proceso, aunque siempre recomiendo verificar por sustitución para estar más seguros del resultado que hemos obtenido. Si les gusta este tipo de contenido, díganlo en los comentarios. No se olviden de darle me gusta y de suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video. Chau! ¡Gracias!